Hace una semana hablé de la situación de Chivas y los problemas que ha tenido en la consolidación de talentos. Ahora toca la América que, sin pasar por la situación tan complicada de su archirrival, no ha podido rendir los resultados esperados por su exigente afición. A diferencia de los rojiblancos, que parecen apuntar sin Toni Zon, desde que llegó al club, Ricardo Peláez ha apostado por jugadores que ya han tenido experiencia en el fútbol mexicano, sobre todo en el sector ofensivo. Desde 2010 a la fecha, las Águilas solamente han traído a tres refuerzos consolidados en el extranjero. Osvaldo Vizcarrondo, Paolo Goltz y Miguel Zamudio. Los últimos dos, además, siguen aún en la institución. Al ataque, sin embargo, las Águilas han traído un gran total de cero. El único foráneo que ha llegado al equipo de Copa en los últimos años ha sido Brian Lozano, que llegó a esta temporada, pero a los 22 años y con poca trayectoria en Uruguay, es más bien una apuesta a futuro que un refuerzo consolidado. Los refuerzos ofensivos que ha traído la América en las últimas temporadas han tenido todos experiencia en el fútbol mexicano. Desde Cristian Benítez hasta Rubén Zambuesa, pasando por Michael Arroyo, Darwin Quintero e incluso el mismo Uribe Peralta, todos tuvieron éxito en un club mexicano antes de poder pasar a las filas de las Águilas. Analicemos los pros de esta estrategia, que no son pocos. En principio, se elimina el tiempo de adaptación. Además, la directiva de la América sabe que va a traer a jugadores de calidad contrastada y que no van a tener problemas de carácter. Así, los aficionados de las Águilas no han tenido que padecer a cracks mundiales de la talla de Fantique o Marcelo Lipatín y tampoco han tenido que sufrir con jugadores que están más concentrados en ver qué hacer en la discoteca que lo que sucede en el terreno de juego. El problema es que existen algunos contras y son importantes. Para empezar, la baraja de talentos en México es limitada. El América está dependiendo de lo que otros clubes encuentran en el extranjero para armar su plantel. Después, hay varios equipos que jamás le venderían a las Águilas a sus mejores talentos. Algunos por principio y filosofía, como Cruz Azul, Chivas o Pumas, y otros porque simplemente no lo necesitan. Ni en 27 vidas los Tigres dejarían ir a Grecia, a la capital, y tampoco los Rayados, por ejemplo, cederían tan fácilmente a Edwin Cardona. E incluso, aunque quisieran, dudo mucho que las Águilas tuvieran el dinero para poder pagar lo que cuestan esos talentos en el superinflado mercado nacional de los últimos años. Esto ha obligado a las Águilas a enfocarse en jugadores de buen nivel, pero no verdaderos monstruos. Seamos sinceros, Rubén Zambuelza nunca estuvo ni cerca de formar parte de la selección argentina. Y los aficionados de ese país seguramente piensan que Darío Benedetto es un poeta uruguayo o una marca de pizzas. Michael Arroyo nunca ha sido una de las grandes figuras de Ecuador y hace años que la selección Colombia no convoca a Darwin Quintero. Ricardo Peláez ha apostado por lo seguro y aunque los resultados han sido mucho mejores de lo que había sucedido antes de que llegara el equipo, tampoco es que el América sea una de las escuadras dominantes del fútbol mexicano. A final de cuentas, solamente ha ganado dos títulos en los últimos 10 años. Ninguno de sus goleadores, desde Chucho Benítez, ha estado ni siquiera cerca de la cima de la tabla de mayores anotadores de la competición. Y finalmente, lo que sucedió en el Mundial de Clubes dejó en claro que el América no está en este momento en condiciones de competir más allá de la pequeña región de CONCACAF. El América tiene el dinero y las condiciones para construir la mejor red de ojeadores del fútbol mexicano y abrir así de nuevo las puertas del extranjero. Los tiempos en que promotores vendían espejitos a los grandes clubes mexicanos han quedado muy atrás y existen ya las herramientas para asegurarse que los nuevos refuerzos tengan el talento y el carácter para triunfar en el difícil ambiente del Estadio Azteca. Solo así, las águilas podrán dar ese paso que les falta para convertirse en el referente que sus aficionados sueñan. Y también, esos fanáticos podrán finalmente presumir que los otros equipos los odian más de verdad. A final de cuentas, el odio se construye con las victorias sostenidas, no simplemente con las ganas que uno tiene de caerle mal a los otros equipos. Como siempre, los invito a opinar en el mail de arriba, la sección de abajo y en mi cuenta de Twitter, arroba Martín del P. Muchas gracias y hasta la próxima.